Vamos, como dice Vinicius, únete al canal, suscríbete, suscríbete. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí en Madrid, lloviendo. Ya que estás aquí en Madrid, vamos a aprovechar a dar la vuelta al Santiago Bernabéu, a ver cómo van las obras. Si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para que nos veamos en el siguiente vídeo. Ahora sí, empezamos. ¡Venga, que también lo dice Luka Modric! ¡Únete al canal, suscríbete! ¡Buah, impresiona! Pedazo, grúas. Rojo, rojo. Ahora cruzamos. ¡Buah! ¡Guapé! Pedazos grúas para levantar la cubierta retráctil. Impresiona, como han avanzado, de la última vez que estuve. ¡Buah! Ya casi está todo de láminas. ¡Puah! Las pedazo de grúas. Gracias. Lo que más impresiona en persona es esto. Buah. Más grande que verlo en los vídeos. Lo que pesará esto para levantar. El soporte. Impresiona lo grande. Impresiona lo grande que es. Las pedazos hechas. Toda la artea ya con láminas. La fachada ya de cómo va a ser. Buah, pedazo. Qué chula que era la fachada. Desde el restaurante José Luis. Buah. Espectacular. Para verlo en persona. Cambia completamente del vídeo. Lo que más impresiona son las grúas que han traído para levantar las cerchas. Las casas. Eso de la cubierta. Retractivo. Desde esta esquina. Que chulo queda con la La fachada Con las láminas La piel envolvente esto Esto enseguida cubierto Seguimos avanzando por la calle No se cual a que caes esta A sagrados corazones Avanzamos por esta calle La curva que hace ahí Un pedazo de estadio que va a quedar Desde aquí Otro punto de vista Ahora si desde la plaza De sagrados corazones Donde se reciban a los jugadores En la noche de Champions Es espectacular Aquí la curva Es espectacular Las escaleras Hay que verlo en persona Hay que venir aquí a verlo en persona Es esto Buah Quien Quien Ah Buah Buah Vamos a hacer zoom Que está aquí Buah 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 Y activa la campanita Para vernos en el siguiente vídeo Rojo 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 Se pone en verde Ya Cruzamos Ya desde el fondo sur Ya desde el fondo sur Buah Buah Entramos en el fondo sur ¿Qué pasa Espectacular Pues en interior Ahí está de interior Está tapado Y la fachada del fondo sur. Donde llegamos a la tienda del Real Madrid. A la tienda oficial. La fachada ya ha terminado. Espectacular. Para entrar a la tienda. En cuanto se ponga en verde. Se pone en verde y entramos. Ah, vale, vale. Ah, vale, sí. Se pone ahí, joder. Entramos a la tienda. Aquí como no se puede. Vamos saliendo de la tienda oficial del Real Madrid por el interior del Santiago Bernabéu. Saliendo de la tienda del Bernabéu. Salimos de la tienda del Santiago Bernabéu. Joder, que llueve. Salimos de la tienda que ahora está lloviendo. Chum, 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 chum. Es un laberinto. Es un laberinto la salida de la tienda Y estamos fuera Vemos ahí La fachada Tienda oficial del Real Madrid Trabajando Con hormigoneras Una vez fuera de la tienda Que se ha hecho de noche Vemos la fachada De noche De fondo sur Donde está toda acabada prácticamente Vamos hacia la castellana Ya están las luces de Navidad encendidas Que chulo Navidad Todo de cuero de Navidad En la esquina ya de Castellana En la esquina de Castellana A fondo sur Todo iluminado De noche Cruzamos Y vamos por la castellana Verde, 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 verde Vemos trabajando en la castellana La fachada Asomamos No hay nada Todo lo que hay De material Impresionante la curva como está Buah La parte de arriba Son más grandes las láminas Y aquí son Más pequeñas Un contraste espectacular Aquí la segunda entrada Del Tour Para los partidos Y el carnet madridista Ahí vamos a Hazard Hazard, Hazard A ver si vuelve a su nivel Ahí vamos a Vinicius Vinicius Diciendo que hay que ir al Tour Hay que ir al Tour Lo dice Vinicius Lo dice Modric Que hay que hacer el Tour del Bernabéu Modric Si lo dice Modric Hay que hacer el Tour Hay que hacer el Tour Que lo dice Modric Y Vinicius Vamos a avanzar hacia la castellana Entrada de camiones Aquí las oficinas Tapan un poco De los trabajadores de esta obra Empezamos a avanzar Y después de abrir las casetas Aquí volvemos a ver la fachada Con Vinicius Junior Grande Vinicius Grande Vinicius Y el Balón de Oro Karim Benzema La fachada de la castellana Están un poco más separadas Que en el resto Cuando esté Cuando esté toda la fachada Guau Espectacular Espectacular Cuando esté toda la fachada La pasarela 360 A ver el camión Seguimos avanzando La capitana del femenino Iván Andrés Suscríbete Si está gustando el vídeo Suscríbete Y dale like Aquí tenemos la castellana Iluminada por Navidad Y vamos al otro lado Onde está el mejor estadio del mundo No se ve mucho Para la farola Donde están un poco más separadas Las láminas Espectacular Guau Cuando esté acabado Aquí están trabajando En las grúas Parece que están Por ahí Donde tienen que traer Las próximas partes Las otras seis De la cubeta retráctil Parece que están preparándolo Aquí con la mano El soporte Donde van las otras seis Que tienen que traer Vamos Espectacular obra Ahí está trabajando En la obra del mejor estadio del mundo Porque aquí tienen que traer Las seis Otras seis De la cubeta retráctil Como las que están allí Al fondo Pues seis como esas Las tienen que traer Aquí Para subir A lo más alto Del Santiago Bernabéu Que poco queda Para haberlo terminado El mejor estadio del mundo Vamos, vamos, vamos Que llegamos al final De la vuelta Vamos a terminar Llegamos a la esquina Donde está Lo de la cubierta retráctil Ahí al fondo Que están a punto De subirlo para arriba A lo más alto Del Bernabéu Para que no se moje Ni cuando lleva nadie Para que no se moje nadie Que haya buen ambiente Espectacular Y llegamos ya al final De la vuelta Espectacular Ha sido Se nos ha hecho de noche Dando la vuelta Al Bernabéu Vamos, vamos Vamos Muy bien, muy bien Casi a punto de irme Veo Aquí están trabajando A ver que están Soldando y todo Estaban soldando ahí Estaban soldando ahí Esa pieza Este trabajador Y ahora sí Con la castellana Ahí iluminada Y el Bernabéu A la espalda Despido el vídeo Después de haber Dado la vuelta Suscríbete Si no lo estás Dale a like Y activa la campanita Para vernos en el siguiente vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego